Ah, ¿sí? Parece. No supimos. No supimos cuál. ¿Airepur? ¿Cuál? ¿Que no le pregunten de algo de una persona? ¿De una persona? ¿De una mujer? No, de un hombre. ¡Ah! ¿Que no le pregunten por ventura? Pero si es el ex marido. No, esa es Muñoz. No, esa no quiere entrar en conflicto con Luis. Pero hoy se llevan bien, tengo entendido. Pero así, a prudencia, a distancia. A distancia. No, no, perdón. Vamos al tec. Sí, por favor. Hablemos un poco, bueno, vos sos una enemiga jurada, una de las pocas y pocos que se le anima, se le animó a Jorge. Él dijo que te iba a iniciar acciones legales. ¿Recibiste alguna notificación? No, pero eso de que me iba a hacer, eso dijo hace unos años. Cuando empecé yo a hablar mal de él, ahí le dijo, sí, que parara, le avisó a otra persona. Le dijo, decirle que pare, porque si no voy por acciones legales. ¿Te pudo preguntar a quién? A Luis le dijo. ¿Sos mensajero, Luis? Sí, pero yo seguí peor. ¿Por qué si hay algo que no me podés decir a mí, no hagas esto? ¿Sabés mucho de cómo era él, sus manejos? Lo que hemos compartido. Yo hablo de lo que vi, lo que sentí, lo que pasé. ¿Cómo lo definirías? Alguien que acaba de llegar al país, no lo conoce a Jorge y te pregunta a vos. Yo le digo, ¿con ese? Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Lo peor que podés encontrar. Agarrá para el otro lado. ¿De verdad? Todas las personas tenemos algo bueno, un lado bueno. Yo no le encuentro el lado bueno, yo no le encuentro el lado bueno. ¿Qué querés que te diga? Yo, fueron muchos años y pasa mucha cosa. ¿Qué veías en él que decís, esta no es una persona que me agrada? ¿Vos creés que él ejercía con maldad? Claro, nunca fue amigo, nunca. No, el de Luis sí. No, nunca fue amigo. Amigo fue para la foto de hace poco. Pero, no, no fue amigo. Si hubiese sido amigo, hubiese obrado en muchas partes de la vida, en muchas cosas de la vida de otra manera. ¿Por ejemplo? Y cuando él se iba de viaje, que Ventura se quedaba conduciendo. ¿Chocho? ¿Condujera a su amigo? No, 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 no. ¿Cómo era? No, llamaba y pedía que bajara notas. Que vaya solo el... Todo lo viejo, claro, todo lo viejo, no quería cosas que pudieran medir, si medía bien se enojaba. Había una bomba. Claro, se enojaba. Se enojaba, se la bajaban. Y después se venía, se venía antes de vacaciones. ¿Cabe en vos algo de piedad o de lástima, de pudor al ver la situación que está pasando actualmente, de compasión? ¿O cuáles son tus sentimientos? No, yo no tengo compasión, porque él no ha tenido compasión nunca con nadie. Respecto a lo que pasa con Marín. Yo me parece que él está sembrando de su propia cosecha. Es eso. Él está sembrando eso. Hoy está cosechando lo que sembró durante tantos años. A esta cámara, si Jorge está viendo socios, ¿qué te gustaría decir? Que la vida no te enseñó nada. Que cuando estuviste a punto de morir, ni siquiera hay eso, te hizo recapilar un poco y decir, puta, tengo que agarrar por este lado. Por donde yo iba no es el camino. No quiso ser discreta, Estela. Sí. No quería hablar mucho. Está muy enojada, ¿no? Está enojada, sí. Se la nota muy enojada, porque hay algo que no pudo soltar o trabajar o no. A mí siempre lo que me llamó la atención, igual con todo el cariño, es que Luis siguió laburando con Jorge y toda la historia. Y ella, evidentemente, no lo quería nunca. No, no lo quiso nunca. Pero no lo manifestaba. Igual, Jorge, ella como dijo, me dijo que me iba a iniciar acciones legales. Conociendo un poco a Real, supongo que no. Esto que está diciendo, él ha dicho una frase, si sirve para que consigan trabajo, está bien. Calculo que con Estela no. No, con otros seguramente va a ser alguna acción judicial. Sí, chicos, esperen el vuelo. Penal. Penal también con algunos. Pero en el caso de Estela creo que no. Pero a mí me llama la atención que ella estuvo, en realidad, mientras estuvo Ventura con Real, no lo querían. Ella direccionó su anuncio a Real. Eso me da la sensación. Sí, de muchas cosas. Obviamente, el conflicto que tuvo con Luis, nunca lo ha podido superar, porque ella tenía una idea de familia para toda la vida que se le destruyó. Que esa idea hubiese podido continuar, siempre y cuando, obviamente, con lo difícil que es eso, ¿no? No digo, porque hay que estar en ese momento, en ese lugar, y siendo una mujer que ha acompañado a Luis durante tantos años. Pero si ella hubiese aceptado, quizá, esta idea de Luis, que es la de hacerse cargo y responsable de su hijo, de ese otro hijo extramatrimonial que tuvo con esta otra mujer, amante, o pónganle el nombre que quieran. No, sí, está bien, pero hoy es la madre de su hijo. Es la madre de su hijo. Él quiso hacerse cargo, y en ese momento, yo recuerdo, porque esto me lo contó Luis en persona, y creo que lo habrá hecho público, no sé, en algún momento, pero si no, lo digo. Él nunca estuvo en él la idea de no hacerse cargo. Obviamente, con toda la dificultad que se explicó en cuanto a lo mediático. El tema es que hacerse cargo de ese hijo terminaba su matrimonio de manera definitiva, porque era una condición que Estelita en aquel entonces había puesto. Una mujer de bien, estar al lado de un hombre que no se hace cargo de sus hijos, la verdad, a mí me decepcionaría mucho más eso que el engaño de Estelita. Bueno, era, recordemos, yo, el otro día, porque algo que dijo Nancy, me acordaba también, fue el verano más mediático de Estelita. Hacía temporada en Mar del Plata con Beto César. Ah, qué hermoso. Hacía temporada. Era panelista estrella de Infama. Infama, claro, con Santi del Moro. Era la cara de una empresa. ¿Tenemos? ¿Tentas? No, 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 no. Era una cara de una empresa, me quería acordar de... Airepur, Airepur, Airepur. Era como la ama de casa, la mujer que representaba a todas las amas de casa que llegaba a la televisión. Estaba trabajando muchísimo, digamos, tenía una exposición altísima. Por eso no es cualquier... Y te decís, bueno, no, la... No es cualquier momento. Y en ese momento fue que Luis empezó a hablar que él estaba mal en la casa porque él trabajaba un montón. Cuando llegaba no estaba ella haciendo las cosas que normalmente decía. Pero era como un chiste eso. Era un chiste, pero no tanto. Generaba como un clima de posible crisis entre ellos. Estelita, yo me acuerdo que lloraba cuando él le decía cosas al aire. Diciendo, tengo que atender al Sodero y demás. Y se suponía que después de eso, bueno, iba a saltar todo lo demás. Que en ese momento Estelita no sabía. Fabiana Luis estuvo subiendo historias.